El malestar a nivel provincial, hemos estado en reuniones en los diferentes cantones, en Mocha, en Quiero y en este caso en el Cantón Pillar, en donde los productores son ellos. Es el ganadero que a diario se ve perjudicado por esta distorsión de mercado, quien eleva su voz de protesta y manifiesta que definitivamente de nuevo se está afectando en el pago a los precios de los productores. Tenemos claro que se tiene que pagar a los 42 centavos, eso no se da, se estaba pagando 33, 34 centavos y nuevamente están con ese malestar, nada aún que con las últimas noticias sobre una sentencia de la coste constitucional, en la cual posiblemente al cabo de un año o al finalizar este año, se estuviese aplicando esta sentencia en donde pueda reingresar el suero líquido de la cadena láctea, adulterar la cadena láctea. Todos conocemos que esa es una competencia desleal, a nosotros como organización nos ha costado muchas marchas, mucho sacrificio en lograr acuerdos, normas y leyes para que se regule esto, pero lastimosamente vemos que acá en la provincia el señor presidente de la república hace tres meses delegó exclusivamente al gobernador, a las intendencias, al ministerio de agricultura, a las jefas políticos, a los tenientes políticos que se inicie los controles y que se haga respetar el precio de los 42 centavos. Estamos viendo que todo ha quedado en palabras, no le hacen caso al señor presidente, le están haciendo quedar mal al gobierno y esta ineptitud de las autoridades provinciales está generando esta inconformidad en todo el sector. ¿Se ha expresado esto? ¿De pronto plantean reunirse con las autoridades para manifestarles una vez más esta inconformidad que ustedes tienen? Creo yo, son las autoridades quienes tienen que estar en territorio, para eso están ahí, para eso les pone el gobierno central, para que trabajen en favor de todos los sectores. Yo personalmente les he manifestado a algunos jefes políticos, al mismo comisario nacional, a la señora, perdón, a la señora jefa política, a los tenientes políticos, que por favor se tome la palabra al señor presidente, se le haga caso, y que hagan su trabajo, no articuladamente. Aquí no es la cuestión de venir a lavarse las manos a manifestar que no son competencia. Aquí tiene que haber un trabajo articulado. Ellos como entes, como delegados del gobierno central, ellos tienen que articular con ARSA, con Agrocalidad, con SRI, estos operativos de control de precios. Pero lastimosamente, yo no sé qué están esperando, lastimosamente creo que están esperando la reacción de la gente, y eso en las próximas semanas, en los próximos meses, creo que se va a darse al caso, porque son acostumbrados a que la gente salga a reclamar sus derechos para poder en algo actuar. Y eso no tiene que ser así, tiene que ser una voluntad política de esta autoridad. Ingeniero, de otro lado, ¿de qué forma está afectando? Tenemos un clima bastante fuerte, soles, se habla de heladas, que estarían afectando a la agricultura, y entiendo que también a lo que es el sector de la ganadería. Es así, el clima, mire, licenciado, acabamos de pasar unos dos o tres años de invierno general, ¿no? Que las agüitas, mal o bien, caían a veces en demasía, nos hacían daño, y ahorita estamos pasando una seca bastante fuerte, ¿no? Para el sector bajo. Entonces, eso inmiscuye en más inversión, en más sacrificio, en más trabajo para el agricultor y para el ganadero, porque cuando viene esta época de sequía, vienen las heladas, que afectan los cultivos, lastimosamente se tiene que regar agua, se tiene que abonar más, y actualmente con los costos de los abonos químicos, de todos los productos veterinarios, todos los productos que se utilizan para la agricultura y la ganadería, no resulta o no cubren ni los costos de producción, ni en papas, ni en tomate, ni en mora, ni en fresa, ni en ganadería. Lastimosamente, no sé qué vaya a pasar en estos últimos meses, en estos años que se vienen, estamos viendo que el campo se está cansándose, no sólo la gente, sino la tierra, y puede venir una escasez de productos en los cuales se verán afectados todas las ciudades, todas las ciudades en este caso. De otro lado, existe este malestar también en la subida de precios para los insumos que ustedes necesitan, necesitan, de pronto allí también haría falta controlar o regular para que no se presente este inconveniente. Así es, nosotros también hemos solicitado que, o sea, igualmente cuando se controla la especulación, tiene que ser controlada en una forma general, ¿no? Pero hemos entendido que es un problema a nivel internacional esta subida de los abonos, pero necesitamos que no se exagere, ¿no? Porque aquí, como a veces despierta de nadie, se especula mucho, se acapara, o se trae de contrabando estos abonos, y aquí se los vende excesivamente, sumamente más caros, ¿no? Si actualmente estamos viendo que un quintal de abono para un potero costaba entre los 16, máximo 25 dólares, ahora está sobre los 45, 50 dólares, ha subido más del 100%, imagínense producir con esos costos de producción, y en estas condiciones climáticas que estamos, ¿no? Entonces, no tenemos un, mejor dicho, un futuro muy cierto ahorita en la agricultura y en la ganadería. Es por eso que llamamos a las autoridades, ¿no? Hoy vi que ha salido un reportaje en el diario La Hora, en el cual se llama a nivel nacional que tiene que deberas mirar al campo, ¿no? Ver las formas en cómo se puede ayudar al pequeño y mediano productor agropecuario de una forma concreta, de una forma concreta, no con dádivas, o no, en este caso, no con bonos que a la final y al cabo no le ayudan, sino que con cosas que le ayuden a producir, y que le ayuden a producir de una manera más eficiente. En este caso, si es que hay la posibilidad de los paquetes que estábamos conversando, que va a haber paquetes subvencionados para siembra de papas, para el establecimiento de porteros, queremos que se dé, pero queremos que se dé al ganadero, al agricultor pequeño, general. Nosotros en estos cantones, estamos viendo que aquí en Pígaro se ha dejado de lado, acá, y se está dando solo a otros cantones. Entonces, queremos que se trabaje en una forma articulada en toda la provincia. Se trabaje con las asociaciones, que son las que tienen esa base de datos de a quién les puede servir estos paquetes tecnológicos. En cuanto tiene que ver a esto de los paquetes tecnológicos, también había inconformidad, porque hay requisitos que de pronto no pueden cumplirse. Por ejemplo, en algún momento decía que para ser beneficiado de esto, debía tener un número mínimo de 10 cabezas de ganado, y un pequeño, un mediano agricultor no está al alcance de obtener eso, y por ahí se limita este tipo de ayuda. Así es, creo yo, son errores de las personas o de los técnicos que elaboran estos requisitos, pero aquí tiene que trabajar directamente el señor director de Agricultura y Ganadería, en este caso el subsecretario de Ganadería, y las autoridades. Primero, hacer un estudio, porque como usted dice, aquí el pequeño ganadero promedio tiene sus cuatro, sus cinco vaquitas, hay pequeñas familias o de adultos mayores que con dos animales, con dos vaquitas en producción sobreviven. Entonces, si ellos quieren acceder a este paquete, en este caso de los bidones, se les imposibilita, porque dentro de los requisitos está que tengan más de 10 cabezas. Entonces, esas son absurdidades que nosotros no compartimos como organización, como Fue por la Leche, hemos puesto ya nuestra voz de protesta, hemos nosotros solicitado que se regrea estas situaciones, y que si se quiera ayudar al pequeño productor, al pequeño ganadero, que ayude de una forma rápida y de una forma sin mucho papeleo. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita. No necesita que se haga mucho trámite para alguna pequeña subvención.